Llegó el momento justo y exacto de escuchar la agenda de los espectáculos, la cultura y el entretenimiento en la voz de Priscila Gil Fórmula del entretenimiento con Priscila Gil Buenos días Jaime y Auditorio ¿Qué les parece si para este dominguito iniciamos con el teatro y los monólogos de La Vagina? Una obra que indaga con gracia y elegancia el íntimo universo femenino con testimonios de mujeres tales como el momento en que llegan los exámenes ginecológicos, la maternidad, los talleres para encontrar el punto G, la violación o la mutilación genital por lo que el espectador va de la risa a las lágrimas Tenemos 10 pases dobles para el próximo miércoles a las 20 horas en el teatro del hotel NH Hamlet o el jardín de las suspicacias Una versión libre del texto original de William Shakespeare Hamlet, hijo del jefe de un cártel, se debate frente a su decisión de vengar a su padre, asesinado por su propio hermano Venganzas, muertes y traiciones se viven en esta Shakespearean historia Tenemos tres pases dobles para el próximo martes a las 20 horas en el Foro La Gruta En la literatura el pasado 20 de marzo se celebró el Día Mundial del Cuentacuentos Hoy, Mueca Muñoz nos acerca al escritor Rafael Calvet y nos dejó algunos ejemplares La recomendación de hoy son dos libros de Victoria Lee del autor español Rafael Calvet, psicólogo, coach, profesional y escritor Hace 28 años diseñando e impartiendo programas de liderazgo, transformación y desarrollo personal, directivo y cultural El primer libro titulado Maestros Aprendices es un camino hacia la evolución de la persona Un libro con la doble virtud es ser sabio y sencillo Es una llamada siempre oportuna a atender lo verdaderamente importante en nuestra existencia Por lo que si aprendemos de nuestros errores, encontraremos mejores formas de vivir Sin que la felicidad o la infelicidad dependa de lo que sucede a nuestro alrededor El segundo libro del autor Calvet es Creatividad para Vivir Es un libro sobre la creatividad y su importancia para vivir Afrontado tanto lo cotidiano como lo extraordinario de nuestras vidas Es una novela en la cual el director de una empresa transmite a su nuevo empleado su visitamento vital Que consiste en compartir su mayor patrimonio, su experiencia y conocimiento Por lo que con Alberto, empleado recién contratado de la agencia Sostendrán conversaciones en las cuales se irá develando como el poder de la creatividad Es fundamental para el desarrollo tanto de la persona como de la actividad profesional Aprender sobre la creatividad es aprender sobre la vida En la pantalla chica, Universal Channel está de estreno este mes de marzo Con la serie Haven, ya que está en su cuarta temporada Israel Jaime, Marketing Manager de este canal, nos platica Y nos deja tres kits en tómbola con las tres últimas temporadas de la serie Es una serie que trata de un pueblo en el corazón de Maine, en Estados Unidos Donde hay personas con poderes sobrenaturales que han sobrevivido ahí durante generaciones Y llega ahí un agente del FBI y se trata todo el misterio, toda la historia Ya vamos en la cuarta temporada, ha sido un éxito en Estados Unidos Está basada en la novela corta de Stephen King titulada De Colorado Kids Así que bueno, es nuestro gran destacado de programación para el mes de marzo En los eventos especiales se presenta la exposición Las 50 fotografías que cambiaron al mundo en el Parque Guanajuato Bicentenario La exposición muestra imágenes memorables de National Geographic Las cuales narran los momentos más representativos de la revista En sus 125 años de explorar nuestro planeta Desde la inolvidable fotografía como la niña afgana retratada por Steve McCurry La muestra llevará a visitante a través de una reflexión histórica, artística y natural Estará abierta de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche Los miércoles la entrada será gratuita En la música, Jair festejó su cumpleaños en el Teatro Metropolitano Junto con sus fans e invitados especiales como María José, María de León y Jenny and the Mexicats Pati Cantú presentó su más reciente producción Drama Queen en Vivo Derivada de la grabación de un concierto en vivo el pasado 2 de junio del 2013 En el Auditorio Nacional como parte de su gira Brazón Bipolar Drama Queen en Vivo es la cuarta producción que incluye sus grandes éxitos E importantes colaboraciones con artistas como Eric Rubín, María José y María Barracuda, entre otros Y nos vamos con Lady Gaga Ya que presentó el nuevo video de su tercer sencillo, Guy En la que se muestra con una imagen renovada, llena de color Luego de la estética oscura y en colores fríos que manejaba la cantante En la mayoría de sus canciones Ahora está llena de energía y recurre a los griegos Y durante varios minutos se transforma en una reinterpretación de Ímero Personaje de la lujuria y el deseo En este video aparecen personajes como Jesús, Mahatma Gandhi Y el rey del pop, Michael Jackson